En las nuevas oficinas del SAC en la comuna de Nueva Imperial se reunieron los seis municipios que componen el convenio de Tranapuente junto a Inia Carillanca, INDAP y SAC, con el objetivo de analizar el proyecto de mejoramiento de la infraestructura de donde opera dicho convenio, además de ampliar la cobertura del proyecto y como meta mejorar la calidad de la semilla. El alcalde Juan Pallafil comentó que la idea central es avanzar en este proyecto, ya que es de vital importancia para los agricultores de la papa de la zona costera. O sea, el consejo de Tranapuente es una cosa en la cual estamos trabajando las instituciones que dejamos, pero presentamos un proyecto, por allá por el año 2015, al gobierno regional para poder mejorar la infraestructura que hoy día hay en Tranapuente y también ampliar la cobertura de este programa para nuestros agricultores y como meta mejorar la calidad de las semillas que hoy día la gente está sembrando la papa acá en la novena región. Generalmente cuando se necesita semilla certificada hay que ir a la décima y por efecto climático a veces las semillas no dan el mejor resultado, sobre todo en el primer año cuando se trae las semillas de allá. Por eso queríamos reforzar Tranapuente y de hecho ha sido así porque pasó de una oficina de multiplicación de semillas ahora un centro regional de la papa, que esa categoría tiene hoy día, centro regional de la papa de Tranapuente, acá de la región de la Araucanía, así como también hay otro que está en la región de los ríos. Entonces va un poco atrasado con este proyecto. Este proyecto se aprobó durante el año 2015, a fin del 2015, donde las inversiones son alrededor de casi 2.000 millones de pesos y hoy día se le ha traspasado durante el año 2017 a línea alrededor de 630 millones de pesos, que es como un tercio del proyecto y en el cual deben hacerse inversiones, que en el cual estamos un poco atrasados porque si nosotros tenemos una meta de tener ya semilla para los agricultores en el paso de 3 años, si nos contamos del 2015 ya llegaríamos a los 3 años. Y cosa que no es así porque si no están los recursos no se pueden hacer la inversión, por lo tanto este sería nuestro primer año. Eso significaría que de aquí al año 2020 podríamos entregarles la cantidad de semillas que queremos para que nuestros agricultores vayan mejorando su producción y también tengan buenas semillas y también pudiesen comercializar digamos a otras zonas del país. Entonces por eso estamos preocupados y quisimos que las autoridades que hoy día se van, como es el caso de la historia de línea, del INDAP y del SAG, nos entregaran el estado real del proyecto para poder nosotros también presentárselo a las nuevas autoridades, en este caso al intendente, don Luis Mayor que recién ha asumido y también a los nuevos directores que van a estar acá porque este proyecto no es ni de línea, ni del INDAP, ni del SAG, ni de los municipios, sino que es un proyecto de los agricultores. Nosotros estamos ahí porque representamos a nuestros agricultores que necesitan tener semillas de mejor calidad, que es lo que les interesa a ellos, cuándo las van a tener y para que mejoren su producción acá, no solamente en la comuna de Sabera, sino que en todas las comunas en las cuales abarca este convenio. Así que bueno, la reunión fue bastante franca, también hubieron cosas, se asumieron algunas responsabilidades y bueno, la conclusión general es que el proyecto está atrasado, necesitamos de que las nuevas autoridades le tomen el peso a esto porque es un proyecto de nuestros agricultores y poder agilizar las bajadas de recursos que faltan y también el INEA a ejecutar en forma más rápida para que no lo sigamos atrasando porque hay que, por ejemplo, hay que construir un invernadero de los últimos que hay, laboratorio y todo, y mientras eso no se construya no se puede partir con la producción de tubérculos, que es por donde debemos partir primero. Alejandro Saez, edil de la comuna de Caragüe, señaló que la reunión fue informativa, ya que se aclararon las dudas del proyecto y así se puede dar una mayor información a los agricultores de cada comuna. Sí, yo creo que ahora esta reunión fue más provechosa porque estamos llegando a conocer realmente en qué está el proyecto, porque a todos nos preocupaban los alcaldes y los equipos técnicos que el proyecto no sabíamos la realidad, nosotros en cuáles eran los avances que tenía, ahí por ahí falta de información y en el fondo vienen los agricultores de nosotros, nosotros tenemos que dar respuestas y nosotros no tenemos cosas claras, no hayamos que responderlas, así que por lo tanto ahora yo creo que ya estamos más interiorizados del tema, pero yo sigo insistiendo, nosotros estamos atrasados en el proyecto, deberíamos estar más avanzados, porque qué es lo que pasa, el agricultor todavía no ha visto un resultado del tema, así que en eso estamos apurando ahora nosotros, yo creo que con la nueva administración vamos a retomar el tema y darle más avance a este proyecto. El convenio Tranapuente, cuyo objetivo es desarrollar acciones en el ámbito de transferencias tecnológicas que apunten a incrementar la disponibilidad de la PAPA, esto considerando que la oferta de este insumo en la región es inferior a la demanda potencial. que ustedes en la mesa técnica saben porque les ha presentado sus resultados varias veces.